Me da por ti Te cuesta que ya me vieron Solitario, la vitalio Y que ya no vuelvo en español Ya las gallinas no les doy amor Y tú por donde estás Que la presión me va a matar Te quitaré vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como algo mejor Y amarte si te encuentro yo Te pico todo Te píe así de mente Que tremendo impacto Pa' píjate un poquito Dime si hay que ser minero Romper el pico del hierro No importa el crimen que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico del hierro No importa el crimen que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti No importa el crimen que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico del hierro No importa el crimen que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Si hay que ser minero Romper el pico del hierro Ay Mamá 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 Quiero ser minero Quiero ser minero Mamá Mamá Quiero ser minero Por mi me gusta Y una pelín que venga Espero que te quiero AメIs Oh Oh Y una pelín que venga Mamá Mamá Quiero ser minero ¡Gracias!